Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emma Chávez y esta es otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Presten atención porque el día de hoy les voy a platicar acerca de las 5 cosas que hacen las personas exitosas antes de, bueno, de cualquier cosa en la mañana, ¿ok? Resulta que lo primero es que hacen ejercicio. Así es, ellos se levantan y bueno, están súper prendidos todo el tiempo, se ponen a correr, no sé, algo que practican muchísimo es el yoga, entonces también es recomendable y bueno, tiene lógica porque obviamente activas tu cuerpo y estás activo todo el día, ¿ok? El segundo es planificar actividades, algo que a veces nos cuesta mucho trabajo a muchos es organizarnos y estar así como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, o a lo mejor tienes muchas cosas que hacer y no sabes por dónde empezar, bueno, pues ellos planifican actividades, empiezan de las cosas que tienen prioridad a las cosas que realmente pueden, pueden por ahí solucionar después, ¿no? Número 3, desayunan saludable. Yo no desayuno, he de admitirlo, yo soy de las personas que no desayunan y seguro como yo hay mucha gente, entonces, bueno, algo que sí es recomendable es desayunar saludablemente, a lo mejor una fruta, a lo mejor un jugo, este, con leche, cereal, bueno, el punto es que realmente tu cuerpo se sienta activo y lleno de vida, ¿ok? Visualizar, ellos son muy visuales, demasiado, analizan todo lo que pasa alrededor, durante todo su día, empiezan como a visualizarse también ellos de cómo se ven, a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años y entonces en base a eso tienen metas y van enfocando todas sus cosas a esas metas. El número 5 es hacer un top heavy. ¿Qué es esto? Cuando algo les agobia, algo les preocupa, bueno, intentan enfocarse al 100% para solucionarlo. Bueno, el último dato que les voy a decir es que de acuerdo a un estudio que se hizo, ¿ok? En la Universidad de Toronto, las personas más exitosas se levantan demasiado temprano. Y bueno, como ejemplo a esto, el CEO de Disney que se llama Robert Iger, él se levanta a las 4 y media de la mañana. Así es que, bueno, en fin, el punto es que hay que estar activos, hay que ponernos las pilas y hay que acomodar todo aquello que no nos sirva o nos preocupe en la vida. Yo soy Ema Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Síganme en mi cuenta de Twitter, emachavez-bajo y en la oficial de Canal Puebla, arroba Canal Puebla. Nos vemos en la próxima emisión.